Y aún están por definir quienes van a formar parte del gabinete municipal que encabeza Gustavo Sánchez. No, aún no. Se dice que el propio Alejandro Quiroga pudiera ser oficial mayor en tu... No hay nada decidido todavía. ¿Cómo vas a perfilar tu gabinete, Gustavo Sánchez? Muy sencillo, amigo. Vamos a buscar a los mejores hombres y mujeres de Mexicali que tengan tres características fundamentales. Primeramente, lealtad a prueba en favor de la institución. Esto es una lealtad al gobierno municipal. Segundo, transparencia en su vida personal y en su vida de trabajo. Y tercero, capacidad. Así de sencillo. Y estoy seguro que los vamos a encontrar en Mexicali, no necesariamente. El rezago financiero que enfrenta el Ayuntamiento de Mexicali será el tema central al inicio de la próxima gestión. El rezago que persiste sobre el pago de cuotas a Iztecali será uno de los temas que al cambio de la administración municipal serán abordados de inmediato. Por la gestión que encabezará Gustavo Sánchez Vázquez, como lo reconoció el propio alcalde electo. Los ayuntamientos de Mexicali traen un rezago en el cumplimiento de cuotas a Iztecali. Un rezago que se ha generado en muchos de los casos por una irresponsabilidad tremenda de no entero de esas cuotas cuando fueron retenidas a los trabajadores. Es un tema que vamos a revisar llegando inmediatamente. Evidentemente la capacidad financiera del Ayuntamiento hoy por hoy es precaria, difícil. Casi, casi pues de una complejidad tremenda de poderla enfrentar tal cual, ¿verdad? Asimismo destacó que arriba del 70% de los recursos que llegan al Ayuntamiento se destinan al pago de nómina y efectivamente se tendrá que revisar este tema. No son tres, pero si es muy cerca de tres son 2.60. Entonces, 2.60 tenemos que revisarlo, no podemos ignorar esa parte. El 74% del ingreso de los mexicaleses está yendo a la nómina y la gente cada día demanda más servicios, más atención y tenemos que revisar cómo bajar el gasto para poder generar más dinero en favor de revisarlo en servicios. Manifestó que en colaboración con el actual presidente municipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa, se está trabajando en el tema de la transición del gobierno, mientras que también con diputados están abordando las cuestiones presupuestarias del 2017. En contacto informan Luis Flores y Maite López, Canal de las Noticias.